¡Hola Makaylovers! Espero que se encuentren súper bien Y si no, que todo mejore muy pronto En el video de hoy, les voy a enseñar A hacer este hermoso regalo Para su mejor amiga ARMY Así que espero que les guste Ya sin nada más que agregar Van a tomar papel aluminio O sea, papel metálico Posterior van a escoger un dulce favorito De tu amiga, novio, prima, novia, etc Y van a recortar rectángulos de papel Y los deben de envolver de esta manera Toman unos palillos Y con pintura roja Los deben de pintar Escogen fotos de BTS Y lo recortan en forma de corazón Posterior, toman su palillo Y lo insertan al chocolate Ya listo, pegan su imagen de esta forma Y wow, miren Makaylovers Qué bonitos quedaron Ok, ahora vamos a hacer la cajita Van a recortar dos corazones Recuerden que el tamaño es opcional Nos vamos a quedar con la parte trasera Y la deben de pintar Y les debe de quedar así Con papel rojo corrugado Van a hacer una tira de 10 centímetros de ancho Ya que la tengan Con el silicón Van a pegar la tira Como lo estás mirando en pantalla Ponen un poquito de silicón Por todo su contorno Y posterior Van colocando la tira Hasta que les quede así Nos vamos con la portada Imprimen una imagen de BTS Si ustedes quieren esta Se las voy a dejar en mi página de Facebook John Victoria Pega su imagen a la portada Volteamos el corazón Y recortamos otra tira de papel corrugado Más pequeña Como de unos 3 centímetros de ancho Y vamos a pegarla al corazón De esta manera Y listo Así quedaría esta hermosa cajita de regalo La cual le puedes poner lo que quieras Chocolates, paletas, accesorios Alguna cartita Todo lo que a la otra persona le gusta Y bueno K-Lovers Espero que les haya gustado No olvides dejar tu opinión Dar me gusta Compartir este video Yo soy Victoria Y recuerda que El K-Pop no es simplemente música Es un estilo de vida Adiós Y seguramente sigan Del passed Todo lo queف acá Sierra Que ensueII Que ensúe nombre ¡Suscríbete al canal!